Tus culturas ahora son maletas, que a los pueblos conocemos hoy, con las putos siguientes eternas, en un suelo... De tierra, de paz y de amor... Cántale, cántale, cántale... Yo era tu lugar, yo era tu lugar, yo cantando en el barco de tu lugar, Que la cruz... De tierra, de paz y de amor... De la cruz, de la acción, desforzando la flor, que a los pueblos conocemos hoy, de la cruz, de tu lugar, de mi corazón, descerando la muerte. El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere, mira a mi ya. Se muera, mira a mi ya. No me entienden, no como si tratan que creen, mi música no tiene porque a la luz se baila así. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!